Muy buenos días a cada uno de los asambleístas, hombres y mujeres de este Estado plurinacional del Ecuador y saludar a mi querido país. Es escalofriante en realidad empezar a hablar de delitos de menores, de niños, de niñas, de adolescentes, cuando esa es una responsabilidad absoluta que dice claramente en la Constitución del Ecuador, velar por el derecho a un ambiente tranquilo, un ambiente seguro, con educación, con salud, con la probabilidad de que el desarrollo de nuestros niños y de nuestras niñas realmente sea de éxito, no como hoy estamos preocupados en ver si le ponemos más años de cárcel a los niños de 10 años, a los de 12 o los de 13, por Dios, cada uno somos padres, madres de familia, hagamos nuestro rol desde la Asamblea Nacional, fiscalicemos que los recursos económicos lleguen a cada uno de los cantones, parroquias, comunidades y no permitamos que la delincuencia organizada, ese crimen organizado que a nivel nacional e internacional va enrolando en sus filas a nuestros niños y a nuestras niñas, no es un problema de buscar leyes para poner más años de cárcel o acomodar otra cárcel porque los niños ya van a cumplir, perdón, los adolescentes ya cumplirán 16 años y hay que buscarle otra cárcel, ese no es el fondo ni el espíritu realmente de nosotros en calidad de asambleístas. No sé si salga hasta fuera de descontexto que lo que voy a decir, muchas de las veces los mismos presidentes y ministros son los encargados en vulnerar los derechos de los ecuatorianos y en romper la constitución en mil pedazos, por ello es necesario que al conocer y resolver sobre el proyecto de la resolución de adolescentes sin fractores sea un aporte para la sociedad más no buscar en realidad mayor protección en teoría con años de cárcel, con más infraestructuras proteger a la sociedad. Queremos apelar a la sensibilidad de todos ustedes, asambleístas. El Código de la Niñez y de la Adolescencia vigente desde el 3 de enero del 2003 tiene que ser velado, garantizado y por esta Asamblea Nacional, aunque es transitoria, pero démonos el valor de dejar leyes que protejan a nuestros niños, no leyes que demos más años de cárcel a nuestros niños y adolescentes. Hablar del adolescente infractor, claro que tiene un sentido común, pues estamos hablando que infringió derechos de los ciudadanos, pero porque está siendo manipulado, persuadido por una sociedad que ya está corrompida y que el país está dominando. Y no han quedado ajenos ni políticos, ni legisladores, ni ex-legisladores, perdón, porque el de ahora tocaría también de conocer que no haya gente que esté permitiendo que lo que acabábamos de escuchar por otros asambleístas, que las mafias están en los sectores públicos, en el tema judicial, en las fiscalías, la policía, en los militares. Y en vez de preocuparnos de ellos, estamos preocupándonos qué hacer con nuestros niños para ver si hablamos de más años de cárcel. El sistema penal ecuatoriano manifiesta que un adolescente comete delitos y es inimputable, tal como desprende el artículo 305 del Código de la Diñez y Adolescencia, a saber, por lo tanto, que los adolescentes son penalmente inimputables y por lo tanto no serán juzgados por jueces penales ordinarios, ni se les aplicarán sanciones previstas en las leyes penales. Es decir, que no se les aplicará ley penal cuando son responsables de un acto que en condiciones similares con una persona mayor de 18 años, se les aplicaría de acuerdo al Código Integral Penal. Por lo tanto, siendo ellos acreedores de medidas socioeducativas, como habló la presidenta de la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia. Es decir, que no le otorga la capacidad de responder a un hecho penal. Si decimos que el Ecuador en los últimos años, más adolescentes están siendo enrolados por estas bandas criminales, tendríamos que preocuparnos en que los jueces, el número tan limitado que son nueve, sean mayores la cantidad de jueces. Y hay que entender que la seguridad del país y los organismos competentes, como es la función judicial, tiene que tener respuesta inmediata. Y así dar facilidades a que haya jueces suficientes para atender esta crisis en el comportamiento de nuestros adolescentes, que no son por ellos propios, sino conducidos, direccionados por grandes delincuentes organizados a nivel internacional. Por lo tanto, este problema estructural, donde ya están involucrados nuestros niños, niñas y adolescentes, niñas y adolescentes, que no han tenido el acompañamiento necesario, incluso de sus núcleos familiares, para prevenir estas acciones. Pero aquí el trabajo para los asambleístas y las asambleístas del país. Si cada uno de ustedes son padres y madres de familia, tienen hijos, sobrinos o dentro del núcleo familiar, preocupémonos por garantizar este derecho. Y al compañero Vicente Tallano, quien ha presentado la moción, sí sería muy importante que en realidad nos preocupemos en garantizar la educación desde la inicial, la primaria, la del bachillerato, la universidad, porque estos son los pilares fundamentales para dar la oportunidad a que nuestra sociedad pueda decir no a estos delincuentes organizados que están enrolando a nuestros niños menores y convirtiéndoles en menores infractores. El país ha visto con normalidad la participación de los adolescentes en casos de sicariatos. Y queremos decir el día de hoy que busquemos más años de penas o cárceles. Sería insensible seguir hablando de esto, por ello, a la compañera presidenta de la Comisión Especializada de las Niñez y de la Adolescencia y al compañero ponente, busquemos las causas. ¿Por qué este fenómeno social en el Ecuador? Y en primer lugar, demos también la responsabilidad al Estado ecuatoriano que debe invertir en la prevención de que a esta temprana edad nuestros niños, adolescentes no puedan en realidad ser parte de estas condiciones deplorables de entrar al estilo sicariato, consumo o microtráfico de drogas, porque la delincuencia, tanto adolescente y juvenil, en realidad contribuye a que las mafias en el país sigan quedándose aquí enquistadas. Por lo tanto, es crucial mejorar el acceso a la educación de calidad, a las oportunidades de formación profesional para los jóvenes que ya están en este riesgo, brindar las herramientas necesarias para integrar a la sociedad de manera positiva, a los que hoy ya están vinculados en estas redes de las mafias. Además, es necesario desarrollar programas de intervención temprana, consejería, rehabilitación de los jóvenes, de los adolescentes y de nuestros niños que muestren signos de esta conducta delictiva. Por lo tanto, el tema de los adolescentes privados de la libertad cada vez se parece más a un sistema penitenciario de adultos, que cada vez siguen enrolándose más niños o adolescentes. Por lo tanto, esto replica y reproduce una dinámica similar a la violencia que se vive el país. Muchas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Hagamos un trabajo coherente que es fiscalizar y protejamos a nuestra niñez, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes de estas grandes mafias. Muchas gracias. Hasta aquí el uso de la palabra. Tiene la palabra la señora presidenta.